Todos estos casos, digo, más la operación marrocois, que evidentemente existe porque te lo dicen todos los electores, más la operación marrocois, no ha mellado ni en un ápice la concurrencia masiva de la gente a los sectores. Y es cosa de ir percibiendo, de hacer a visitar los alrededores de cada centro para ver cómo la gente está haciendo pacientemente su cola y seguramente después de mediodía va a subir de manera muy, muy importante la participación. Es lo que refleja o lo que indica la histórica de todos los procesos electores.